La selección peruana Sud-15 que obtuvo medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Nayin llegará a nuestra ciudad para sostener un partido amistoso este jueves 18 de septiembre. La llegada de la Bicolor fue confirmada en conferencia de prensa por el vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Alfredo Brito. Es tan emocionante poder tener esta selección acá en Trujillo, más que todo por los jóvenes que practican el fútbol, que tanto lo han pedido, poder rendirles un homenaje a estos jóvenes y el día 18 a las 8 de la noche están presentando en el Estadio Manciche donde les vamos a brindar el reconocimiento por lo que han logrado en un país tan lejano como es la China. La selección que se alista para afrontar nuevos retos con miras al Mundial Sub-17 que se realizará en Chile el 2015 será además distinguida por el IPD y la Federación Peruana. Sí, va a haber una ceremonia donde el IPD los va a premiar, por parte nuestra se les va a obsequiar una tablet de muy buena calidad y realmente pues creo que se lo merecen estos chicos. El partido que se desarrollará en el Estadio Manciche tendrá un costo simbólico por entrada. Pueden ir los jóvenes, los padres pueden llevar a sus hijos, precios muy cómodos, muy baratos, pero más que todo se hace porque este partido, este evento tiene un costo. Brito agregó que espera la concurrencia sobre todo de los escolares de la ciudad. Está llegando el día miércoles en el vuelo de la noche, nos trasladamos al hotel, ahí van a permanecer en el hotel, bueno, pienso si el entrenador JJ Oree me permite llevarlos a conocer Chan Chan. Gracias. 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 Gracias.